Gustavo Picalúa, vocalista de la agrupación Ruta 4, está viviendo una verdadera novela que parece de ficción, pero es muy real. La otra protagonista de esta historia es su expareja Marianela Navarro, a quien el artista no quiere ver ni por las curvas. Yo tuve un noviazgo con ella como alrededor de un año y medio, dos años. Pero yo con ella terminé por X, Y motivos. Terminamos, pero siempre me veía con ella. Yo con ella no estoy casado, nada de eso. Hace un año exactamente, Gustavo, un joven de 21 años, recibió la noticia por parte de Marianela que iba a ser papá. Al momento que ella me dijo que estaba embarazada, yo inmediatamente le comenté a mis papás una noticia que ellos no se esperaban porque estoy muy joven. Decidimos hacer la prueba del embarazo. Y salió positivo, primero de orina, después con mi mamá fuimos a hacer la de sangre, que es como que la más certera, y salió positivo. Gustavo afirma que hizo sus cuentas de tiempo y sí le daban para que ella estuviera embarazada. Todo el proceso del embarazo fue muy bonito. Le hablaba a la niña, le cantaba a la niña, que sintiera ese amor de casa. Me entregué demasiado. Gracias a Dios conseguí lo que la niña necesitaba, nunca le faltó nada. La bebé nació hace dos meses y 20 días. Yo recibí a la niña y era como que como a mi hija. Yo la miraba, no decía nada, no sabía cuál era mi reacción. Pero fue muy bonita. Gracias a Dios sí pude estar en el parto. Hasta ahí todo iba normal. Pero lo que vendría después cambió la vida de Gustavo para siempre. Cuando la niña nace, comencé a recibir un montón de mensajes de personas desconocidas. Abre los ojos, Gustavo, yo soy tu admiradora. Están jugando contigo. Esa niña no es tuya. Te están haciendo gastar muchísimo. Te están burlando de ti. La niña físicamente como que a veces sí se parecía y a veces no. La niña nació morenita. No muy, muy morena, no, pero sí nació morenita. Y algo que mi mamá decía, pero nació morenita. Y la gente también decía, mira que esa niña salió morenita, no es tu hija. Nací cosas fuertes que me comentaban. Y también me hacía duda eso. A veces de pronto yo le comentaba a ella. Le decía a la niña, ¿por qué está así morenita? Y ella decía, ¿por qué no puede nacer morenita? O sea, su actitud siempre era como que chocante o se escamaba. Cada vez que yo preguntaba algo como eso. Gustavo se llenó de dudas y tomó una decisión radical para poder despejarlas. Fue un proceso bastante duro, porque ya si yo decidí realizar la prueba de ADN, era una karma. Pero sí quería salir de la duda y quería tener ese descanso, quería conseguir la paz. Ahorré, conseguí hacer la prueba. La prueba decía, evidentemente, que tenía cero probabilidad de paternidad. Cero punto cero cero, cero punto cero cero. Al confirmar la noticia, Gustavo de inmediato se fue a donde Marianela para que le diera una explicación. Ella no me dijo nada, ni una palabra. Ella escuchaba todo lo que yo decía y no decía nada. Lo que sí sentía era que la niña lloraba. Desde que yo llegué, con esa, se me partía la voz. La niña lloraba. Y era como que ese sentimiento de que no joda, se le va a un papá que la quería mucho. Hace ocho días, Gustavo se enteró de toda la verdad. Y estos ocho días han sido de dolor y desilusión. Yo le pido también a mi familia que sea muy fuerte y que no me demuestren tristeza. No me demuestren tristeza porque eso me va a destruir. No te miento, si quisiera acoger a Salomé, darle un abrazo. Me hace falta tenerla cerca. Aunque se habló de que Gustavo demandaría a Marianela por engaño y por los gastos que tuvo, esto no será así, pero sí tomará otras acciones pertinentes. Sí se llevó a un proceso legal por el tema de anular el registro, porque alcancé a registrar a Salomé con mi apellido. Aunque su corazón esté roto, Gustavo Picalúa solo piensa en continuar con su música y mantener su mente ocupada. ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Qué historia! Yo le voy a decir una cosa. A ver. Yo le voy a decir una cosa. Estamos viendo a un padre que por primera vez nosotros siempre en la red decimos, nunca se puede ser expadre. Esta vez se puede ser expadre. Se pudo ser expadre porque estamos viendo un hombre que quería darlo todo por esta muchachita que está enamorado completamente de Salomé y que resulta que de la noche a la mañana le dicen, ¿saben una cosa? Lo siento, pero te tienes que apartar porque no es tu hija. ¡Wow, chicos! ¡Qué golpe tan duro y qué golpe tan bajo! La verdad, es una situación muy difícil y yo creo que es que realmente hay que sentarse, hay que ponerse primero en los zapatos del artista, sentarse de tabo y realmente mirar como todos los pros y los contras antes de tomar cualquier decisión. Está claro que no es su hija, pero anheló que fuera su hija y el nacimiento durante todo el embarazo. Así que, la verdad, no, 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 es muy difícil. ¿Qué caso? ¿Qué caso? Niños, vean, bueno, y queremos escuchar sus opiniones con enumerar la red al aire, pero yo voy a dar mi opinión. Nos queda muy fácil, nos queda muy fácil, obviamente, ver la víctima porque es notorio que es el cantante, su ingenuidad, el ser papá y no serlo al final. Pero si nos ponemos a pensar qué llevó a la chica, aparte de pensar nuestra mente cochina que es la maldad, las ganas de hacer cosas malucas, ¿qué realmente la llevó a ella para meterle gato por liebre en este caso? Porque es que el miedo, metió las patas porque quiere ver calenturas. ¿Qué habrá pasado ahí? Esa es la pregunta del millón. De acuerdo, no sabemos, mi amor, pero esperemos a ver. Tengo un buen corazón. Pero Vargas, me disculpa, me disculpa. Tú dices que la mente mala de nosotros nos lleva a la mente mala, fue la de ella la que trajino eso, que fue capaz de maquinar el engaño. No, por eso. Claro, yo no me voy a poner a entender a la engañadora ahora ni a buscarle las razones. Cometió un fraude, un delito y además eso no se hace. Jugar con los sentimientos ajenos es peor y es muy grave. Yo la denunciaría. Un momento. Yo. Pero yo no me refiero a eso. No estoy de acuerdo. Sí. Sí. Mami, lo que quería decir es que no sabemos si ella tampoco estaba totalmente segura de que el hijo no fuera de él. Exacto. Obvio, hubo una infidelidad, aunque ya no estaban juntos, pero ella también estaba totalmente segura de que el hijo no era de él, sino de otra persona. No lo sabemos. Yo no pienso que nuestra posición deba ser juzgarla a ella ni más. Estamos oyendo una historia de Boca de su protagonista, un hombre que evidentemente está muy dolido. Y bueno, muchísimas gracias por contarnos su historia. Pero a nosotros no nos quedan ni cinco. A nadie. A nadie. A nadie. A nadie. A nadie. Nosotros sabemos bajo qué condiciones pasa su hijo. Así es, señores. A su lado. Bueno.